El gobierno está haciendo lo que le corresponde, en garantizar la seguridad, y a los empresarios les toca continuar trabajando para concluir el año satisfactoriamente y con el mínimo de despidos, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa, Manuel Antonio Miranda Hernández. Al referirse al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Canaco refirió que los programas del gobierno federal en algún momento han beneficiado a los ciudadanos de todo el país, aunque agregó que esperan que en los próximos meses se generen más apoyos para el empresariado local. Yo creo que el gobierno está haciendo lo que le corresponde. Nuestra opinión nos merece respeto. Lo que siempre hemos manifestado y pedido es bueno ver qué tanto se ha avanzado en materia de seguridad, qué tanta tranquilidad tiene el ciudadano tabasqueño, qué tanta tranquilidad tiene el empresario, el microempresario, el comerciante. Y desde luego que haya más generación de economía, que se encuentre más estable. Como empresarios seguiremos trabajando con méritos propios. Vamos a seguir apoyando la parte que nos corresponde como parte empresarial. Desde luego el llamado que siempre nos ha hecho el gobierno lo vamos a seguir manifestando. Y bueno, lo que nos queda es concluir un año que sea satisfactorio, que sea de mucho progreso y que podamos estabilizar la economía nosotros. Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac Tabasco, Violeta Isidro Pérez, solicitó que se apoye con más créditos para el sector y que están a la espera de los requisitos para los programas que vienen en apoyo debido a la situación generada por la pandemia del SARS-CoV-2. Con información de Flor García, Noticias TVT.